Por fin es lunes, amo trabajar, ese es el libro que escribió Pablo Claver de España, él es emprendedor y ha creado 16 empresas en 6 países de Europa, África y América y le encanta demostrarle a las compañías como realmente se puede ser feliz y disfrutar lo que se hace, pues bienvenido Pablo, que bueno tenerlo aquí en negocios. Muchísimas gracias Paula, es un enorme honor y privilegio estar con todos vosotros. Cuéntanos Pablo de esas claves, porque bueno todas las semanas tienen lunes, ¿cómo hacer entonces para que en las compañías se piense que ese debe ser un día que amen los colaboradores? Sí, a ver, por fin es lunes amo trabajar, si me ocurrió un poco pues para llamar la atención, porque muy pocas personas han pensado que van a trabajar 2.200 lunes aproximadamente a lo largo de su vida, también digo que en Colombia algunos menos porque hay muchos lunes feriados, pero en el resto del mundo nos toca trabajar 2.200 lunes y de verdad es desde que abres los ojos un lunes, es pensar que te lo vas a pasar bien, que vas a disfrutar, que vas a ir con pasión al trabajo y esto de verdad no quiere decir que yo los fines de semana me lo pase mal y esté deseando que llegue el lunes, pero lo paso muy bien con mis familias, con mis amigos, pero los lunes desde luego los disfruto, excepto cuando pierde el Atlético de Madrid, que me cuesta un poco ser lunes un poquito más, pero el resto yo tengo mi menú, mis recetas para ser feliz. Entre esas recetas lo estamos viendo aquí en la mano con una botellita que dice pócima de felicidad, ¿cómo nutrirse para estar permanentemente viendo ese vaso medio lleno y no medio vacío? Mira, una de las cosas que hago y esto fue, me lo dijeron yo creo en el año 94, siempre visualizo que el final de la película va a ser feliz, o sea cualquier situación compleja que tenemos en todos los trabajos con nuestros jefes, compañeros, reuniones, estrés, siempre cierro los ojos y visualizo que ya ha terminado esa situación compleja y que el final de la película fue feliz y de verdad llevo más de 21 años haciéndolo y el 95% de las veces que he visualizado ese final de la película me ha funcionado, con lo cual lo quiero compartir con cuantas más personas mejor, pero para que funcione esta herramienta tienes que visualizar que te va a salir muy bien, pero te tienes que preparar, o sea si tú no te preparas esa reunión, no te preparas esa conferencia, no te preparas no te sale bien, pero muchas veces nos preparamos pero siempre el cerebro tiene pues pensamientos negativos, dice seguro que va a pasar esto, aquello es negativo y yo siempre pienso que va a ser feliz y de verdad que funciona, animo a todos los televidentes a que lo utilicen. Pablo, finalmente veo que la simbología juega un papel muy importante, desde el sticker con la carita feliz hasta la pelotica, háblenos un poco como de esos elementos que en definitiva son fundamentales para fortalecer esa idea de positivismo. Mirar, desde los años 90 cuando creé una de mis primeras organizaciones teníamos, y no estaba de moda la felicidad, teníamos toda la organización con mensajes positivos, con smiles, con canciones, con músicas, con fotos de disfraces, intentábamos hacer un ambiente laboral feliz y luego de verdad la psicología positiva que ha venido posteriormente está demostrado que si te rodeas de mensajes positivos, tienes una atmósfera de trabajo y también en tu hogar positiva es mucho más fácil que las cosas salgan bien, que si estás en un sitio triste, cerrado, opaco, entonces animo a todo el mundo a que, de verdad yo aquí en Colombia creo que soy el mayor comprador de caritas felices de éxito, de los supermercados éxito, cada vez que voy me llevo todas y me encanta regalarlas a todo el mundo porque es ya, digamos, esa atmósfera pues que vaya todo bien y al final es que funciona. Pablo, cuando ya uno dice que es que ha creado 16 empresas, pues de verdad tiene que saber si este tema de la felicidad funciona o no, si es que realmente las compañías tienen que poner atención para que realmente hagamos seres humanos mucho más felices. Mira Paula, yo creo que en el siglo XIX, en el siglo XX los emprendedores, los empresarios teníamos una venda en los ojos que nos impedía ver que, si yo te pregunto, ¿qué organización funciona mejor? ¿La que la gente va contenta o feliz con compasión o la organización que la gente va por obligación, por una nómina? Funciona mejor la primera, entonces vamos a hacer que tener muchas primeras empresas donde se vaya con pasión, con propósito y no a por la nómina, por el sustento, porque ahí al final hay mal genio, hay negatividad y no... Yo quiero que cada vez nos quitemos más la venda de los ojos que nos impedía ver algo tan simple que las organizaciones felices funcionan mejor y los hogares felices, los entornos felices, funciona todo mucho mejor, es mágico. Bueno, él es Pablo Claver, pues Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Negocios. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, un privilegio y que tengan un feliz día a todos. Y vamos a conocer cinco claves fundamentales para fidelizar las nuevas generaciones. Uno, incentivarlos con experiencias, no con dinero. Dos, conocer su propósito, qué es lo que aman, para qué nacieron. Tres, llevarlos a ir por más, entrenarlos. Los millennials siempre van a querer que tú los entrenes, entrenamiento a alto nivel. Cuatro, que el trabajo sea la vida, que podamos disfrutar, porque no sabemos si mañana nos vamos a jubilar para poder disfrutar. Cinco, la vida es hoy, ahora y queremos vivirla. Eso es lo importante en los millennials para que quieran quedarse en tu trabajo. ¿Cómo conceptualizar un evento desde el más mínimo detalle para que al final los adultos, empresarios, empresarias, disfruten, pero sobre todo se conecten con ese niño interior y desde la andragogía logren el aprendizaje? Bienvenida, Angélica, Angie, a nuestro programa Negocios. Hola, Paola, ¿cómo estás? Espero que todo esté muy bien y que les haya gustado mucho la entrada y todo lo que se teletransportaron, digamos, de alguna forma otra vez a la niñez. Cuéntanos un poco sobre la conceptualización del evento. ¿Cómo, desde hace cuánto lo están planeando y cada uno de los elementos, cómo juega un papel fundamental? Esta idea inició hace un año. Digamos que hace un año empezamos con la idea, en diciembre empezamos con la conceptualización y decidimos escoger el niño porque finalmente es la etapa en la vida donde no tenemos prejuicios, donde no tenemos paradigmas, donde no tenemos creencias, donde no hay miedos. Entonces queríamos traerlo otra vez para que nos conectáramos con ese niño interior y recibiéramos todo desde la inocencia y desde la apertura que se tiene de niño. Y esa, digamos, conceptualización de ese niño, esa niña y la posibilidad desde el juego a explorar la felicidad, ¿cómo la felicidad en las organizaciones es posible? Lo que buscamos con el evento y con nuestros ponentes es que cada uno nos dé como herramientas para poder empezar a hacerlo dentro de las organizaciones. Entonces digamos que cada uno desde su expertiz viene a contarnos cómo hacer felicidad, cómo generar felicidad, cómo ser felicidad dentro de las organizaciones. Con algunos modelos tenemos dos casos de éxito, uno es el caso Contento, el otro es el caso de la organización Equitel, que también es una empresa que va muy adelante en el tema. Este es Negocios. Este es Negocios. Este es Negocios.